Y durante siete horas un incendio de gran magnitud arrasó con el histórico centro de correos de Manila en Filipinas. Las autoridades ya investigan las causas de ese siniestro. Un devastador incendio arrasó la madrugada de este lunes el histórico edificio de la oficina central de correos de Manila después de que los bomberos tardaran más de siete horas en controlar las llamas. Sin víctimas confirmadas por el momento el incendio se declaró bajo control sobre las siete de la mañana. El techo y los niveles superiores del edificio de estilo neoclásico y declarado en 2018 bien de interés cultural han quedado total o parcialmente calcinados. El director de la institución nacional de correos informó que el incendio se propagó con rapidez alimentado por las numerosas cartas y paquetes que había en su interior. Asimismo indicó que un puñado de documentos nacionales de identidad podrían haber ardido. Y para el representante de asuntos exteriores de la Unión Europea.